Música Bueno, acá estamos en nuestra salida de pesca Esta es la salida de pesca planificada para el mes de marzo Llegamos aquí a Junín de los Andes Y estuvimos pescando con Zedfly Fishing y todo su equipo Música ¡Uy, qué bonito! El día está realmente inmaculado O sea, calculo que el resto, lo que nos va a quedar La parte que nos queda de la flotada Va a ser también una jornada fabulosa Y calculo que vamos a pescar todo con moscas secas Porque realmente es lo más divertido Y hemos pescado una gran cantidad de truchas Música 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 Música